Con cifras en mano, los ministros del gobierno pasado salieron a responder las declaraciones del titular del interior, Rodrigo Peña y Lillo. En Apoquindo 3000 se hicieron los descargos, donde el expresidente no hizo declaraciones, aunque se dejó ver trabajando en su oficina. Llenaron sus declaraciones de descalificaciones, de actitudes matonescas y de mentiras. Uno de los puntos que provocó la respuesta del ex ministro de la SECPRES fue el cuestionamiento a las instituciones. En un seminario de la Universidad del Desarrollo, la RULÉ defendió el gobierno de Piñera. ¿Quién creó una institucionalidad para que haya precisamente más participación ciudadana, como por ejemplo las primarias? ¿Quién creó el Ministerio de Desarrollo Social? El gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y respecto a la eventual precandidatura del expresidente... Es completamente prematuro e inoportuno y obviamente que para el gobierno le debe significar algo muy incómodo de que se esté planteando, preguntando en el ambiente político, ya ahora, por las candidaturas presidenciales. La ex vocera de gobierno también salió a defender el legado de Sebastián Piñera y rechazó las acusaciones del ministro Peña y Lillo de haber destruido la salud pública. La impresión que no es muy acucioso en su estudio diario de lo que se hizo en el gobierno anterior y de lo que se está haciendo en este gobierno, porque si él estudiara, se daría cuenta que, entre otras cosas, fue en el gobierno del presidente Piñera donde se construyeron más de 40 hospitales. Mientras el gobierno desplegó a sus otros ministros para reforzar las declaraciones del jefe de gabinete... Se hicieron cosas que nos tienen en la situación en la que nos enfrentamos hoy día, no solo en lo económico, también en materias institucionales. El gobierno anterior produjo crisis desde el punto de vista de las relaciones institucionales a consecuencia de críticas, a consecuencia de decir que la responsabilidad de la seguridad pública era del Poder Judicial. Nosotros estamos liderando un proyecto nacional. Sebastián Piñera está impulsando su agenda personal. Reacciones que tienen frente a frente al gobierno actual de la anterior. Una arremetida del expresidente Sebastián Piñera, cuyo impacto aún está por evaluarse. Bárbara Vial, CNN Chile.